Es natural Es fría la vida Marihuana Es natural Es fría la vida Marihuana Que corre por mis venas con sobredosis de rap amigo Mucho estilo es el territorio en el que vivo Con gusto vigilo eso es lo que digo En avión viajando a otro sitio para pensar y razonar Cuanto tengo que caminar alucinando Como el tiempo se acelera en estos momentos En estos momentos y los sentimientos te queman por dentro De todo tu cuerpo es la realidad Vivir en el ingenuo llevado por el humo Consumo tu mente y sonido Hago rap como lo explico a un tiel Una visita a tu oído Estoy te quito de la capital Solo algo radical Para pensar en el papel Las cosas que saben a mi Solo descubrir Juntos hasta el anochecer Estrellas siempre crecen Lo que se merecen Pese a quien entiende Los hostias La solidita escuela La solidita escuela No hay nadie 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 Es un estado de relajación que me produce emociones Un estado de premonición de mis acciones Pausa de pensamiento y risa Doña María, aquella desativa delicia La latina, ella, la que ha sonrojado a tu vista Ilegal por la calle va Como este rap que sigue sonando en la capital Historias en memoria de las calles De donde sale la blanda empaquetada Hay que llevarla camuflada para transportarla Conversación junto a los panas de una nube Se levanta de una bocanada Con real este momento, como en los tiempos Con ágil movimiento me mantengo Solo me despliego sobre un pleno vuelo Que inspira la escritura de relatos de la vida Herba se activa y en el ambiente se respira Huirá Nunca te dejo ni te dejaré Gran amiga BRD Pasan los días y que Te mantengo así Como tú me ves Siempre encender Para estar bien A diario esos humos Llegan a mi cien Puro y sin semilla No se sorprenda que es María ¿María? ¿Quién? Una gran amiga Con la que he pasado buenos momentos de mi vida Curando heridas Haciendo música con los de aquí arriba La jodida escuela y sus rimas Hablándola plena De temas movidas Hoy domingo El turno de esa diva Que inspira Mientras los panas En el parque perseguidos por policías Solo por encender Mira Rap homicida El que elaboramos Lo mostramos Esto es vida La mía En un mundo de letras Ruidoso la transita Llevando en alto El punto de vista De todo lo aprendido En el tiempo que he recorrido Con esto Mis versos Grandes como el universo No dejo Tanto vuelo Tenso Lo mostramos Es natural, inspira la vida, por igual, es natural, inspira la vida, por igual, es natural. Es natural, inspira la vida, por igual, es natural, inspira la vida, por igual, es natural.